¿Estás listo? Del día de hoy En este Inside Star Citizen llamado PTU and Me Nos hablaron acerca del feedback que reciben por parte de la comunidad Y lo que significa para los desarrolladores Nos comentan que siempre hay errores por aquí y por allá Que son descubiertos por los jugadores Y la solución a estos a veces suele llevar bastante tiempo Cuando una versión de PTU sale por primera vez La gente encargada de generar estos reportes con sus ansias Aporta muchísimas correcciones para llevar a cabo Esta gran cantidad de reportes en los cuales los jugadores ponen su tiempo y ganas Para encontrarlos y luego enviarlos Generan puertas adentro para los desarrolladores Un desafío importante Ya que deben tomarlo y lograr cumplir todas esas expectativas para la comunidad Estas primeras versiones de PTU que salen para ser testeadas Bueno generalmente nos dicen que no suelen estar completas Y es algo que lo hacen para que los jugadores se centren en ciertas características Obteniendo el feedback Nos dicen que es muy difícil lograr un equilibrio en todas las naves que conocemos a hoy día Y por ello es súper importante el feedback que aportan los jugadores No es lo mismo el equipo de CUA que testea internamente y pueden referir a un cuñado de personas A que lo hagan miles de jugadores Además aquí destacan que también puede servir para lograr nuevas ideas obteniendo este feedback por parte de los usuarios E intentar darle forma logrando con esto ir mejorando tal o cual característica Antes que la PTU pase a una nueva oleada o sea a manos de más jugadores Nos cuentan que por ejemplo el tener que trabajar en los nuevos efectos aerodinámicos de las naves Fue muy crítico para ellos Pero esto afectará a todas las naves y lo hará de manera muy positiva ¿Te resultó interesante esta primera parte? Quédate que ahora viene lo mejor Claro que sí porque viene el sprint semanal Nos hablaron en primer término de los cargo decks o las bodegas de carga Estas bodegas están programadas para el parche 3.11 Y hemos visto en videos anteriores como fueron pasando por sus diferentes etapas En estas bodegas de carga podremos almacenar o transferir diferentes bienes No solo nosotros o sea los jugadores sino también los NPCs que forman parte del verso Funcionarán como grandes almacenes o simplemente un lugar para comerciar Y los podremos encontrar en diferentes puntos a lo largo del verso Allí podremos tomar diferentes misiones de comercio entre otras Luego nos mostraron imágenes de un nuevo rifle de francotirador Algo que realmente me encanta y se llama Gemini A03 Realmente se ve fabuloso con un estilo propio y diferente a lo que tenemos hoy día dentro del verso Luego nos enseñaron imágenes de una nueva arma de la empresa Berin Esta empresa que suele hacer tan buen armamento nos presenta la FS9 Podríamos suponer que es algo similar a la F55 Aunque esta última es de la empresa Gemini Claro que muchas balas no es seguro de nada ya que perderemos mucha precisión a cambio de más poder de fuego Pero ya la vamos a testear en un futuro cuando la tengamos en nuestras manos Nos muestran también en una Gemini C54 como estuvieron trabajando y se encuentra el sistema de desgaste de armamento Algo que realmente se ve muy pero muy bien Para los que pedían noticias de Escuadrón 42 Bueno, esta no será la beta No será un trailer Pero algo es algo Vemos una lanza Bandul La cual según Discolando se ha cobrado la vida de muchos ciudadanos del imperio El equipo de iluminación sigue trabajando en este sistema Más precisamente en área 18 Creando diferentes estilos y paletas Para diferenciar el día y la noche Nos vuelven a mostrar otra animación acerca de cómo se propaga el fuego en un entorno dentro del juego Y esta vez lo hacen con una habitación Vemos un escritorio encendido Y cómo al moverlo va propagándose el fuego por demás sitios Luego también nos mostraron otros métodos de propagación Como el de objeto a objeto, entre otras cosas El equipo de medio ambiente está dedicado a mejorar el sistema de cobertura superficial Y con ello por supuesto el césped Nos recuerdan que estas mejoras se implementan a nivel planetario Por lo que luego deben adaptarse al entorno del cual forman parte Cosas como el jugador mismo, vehículos o el clima Destacan que en un futuro la hierba se aplastará cuando pasemos por ella Logrando con esto más fidelidad En cuanto a naves, nos muestran cómo va quedando la serie 100 de Origin La cual se encuentra en su etapa final de trabajo Esta nave es la menor de todas las Origin a la fecha Y podríamos situarla a la par de una P-52 Merlin O una Ambil Pisis Salvando las diferencias, pros y contras entre unas y otras Casi llegando al final de este insight Nos hablan de la tan esperada Hércules Nos dicen que se encuentra en etapa de Greybox Nos comentan que las imágenes que vemos Tienen aplicado un cierto desgaste Pero que nos quedemos tranquilos Que si somos propietarios de una Hércules La vamos a recibir más limpia y en óptimas condiciones Por último nos han mostrado imágenes de otra nave muy esperada Como lo es la Mercury Star Runner De la constructora Crusader Industries Es el sueño de muchos jugadores Por lo que esperemos cumpla con todas las expectativas Que se han puesto en ella Las cuales han sido realmente muy altas A tal punto que ha sido comparada con el mismísimo Halcón Milenario Algo que bueno Dejémoslo para otro video Bueno ciudadanos y ciudadanas imperiales Hasta aquí el video del día de hoy Esperamos que les haya servido Gustado e informado Como decimos siempre Pero no nos podemos ir sin antes recordarles Que en el día de ayer Salió a su estado live El parche 3.10 El cual quizás Bueno no sea muy generoso o rico En cuanto a contenido Si lo comparamos con otros parches Pero recordar que el universo No se creó de un día para el otro Y costó millones de años Tomar el estado en que se encuentra hoy día Así que paciencia Y no te olvides del vehículo minero No claro que no También salió a la venta un nuevo vehículo De la constructora Greycat Llamado Rock El cual tiene un costo de 50 dólares Y si te gusta dicho rol O sea la minería Vas a pasar muchísimas horas Entreteniéndote con este vehículo El cual vas a poder llevar En tu hoodlash Tu freelancer O tantas naves más Y bueno ya nos podemos ir lleno ¿no? Vámonos Pero no nos podemos retirar Sin antes desearles Una buena y gran vida a todos Y si salen al verso Vuelen seguros Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!